Mamá, mamá, ay mamá, ay mamá, qué bello sueño ayer, mamá, mamá, pero mi mamá, ay mamá, yo me volví a enniñecer. Y vamos con dos, en un gran barco de papel, donde yo era el capitán en el país de la ilusión. Y qué orgullosa estabas tú, más hay tiempo, mucho tiempo. Música Madre te canto de corazón, qué dolor, qué dolor, no tenerte cerca vieja. Madre te canto de corazón, madre te pido perdones, este pecador manda. Madre te canto de corazón, qué dolor, no tenerte cerca. Aunque no soy un poeta, pongo la intención vieja. Cuando estoy enfermo, te lloro el recuerdo y Toda la noche le pido a mi Dios, que a ti te venga bien. Menigo al ángel, que le dio a mam wounds en el país. Amamos, el alí, que a ti te venga bien. Pero bendigo a la que sintió el dolor y la dicha de Marín La que se sacrificó para que yo viviera Y pudiera estar aquí cantando las bebés La mamá, mi compara de mamá Mi mamá La mamá, mi compara de mamá La mamá, mi compara de mamá La mamá, mi compara de mamá Porque a la hora de batallar Fuiste primera Siempre en guardia Fuiste primera Con amor, con amor, mi mamá vieja Esta pregunta te digo yo Con mi corazón te digo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque a la hora de batallar Fuiste primera Siempre en guardia Fuiste primera Muchas veces encuentran cien Van y vienen con las olas Pero recuerda bien Que la madre es una sola Porque a la hora de batallar Fuiste primera Pero recuerda bien Siempre en guardia Fuiste primera Que dolor, que dolor, que dolor Que dolor, que dolor, cosa buena El saber tu sacrificio Saber que estuviste sola En la lucha por tus hijos Porque a la hora de batallar Batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera. Padre mía, de la santa, oye, eres única y mincera, la vencedora batallar, vencedora de primera. Hasta la hora de batallar, vencedora, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera. Recuerda, mujeres se encuentran bien, mujeres se encuentran solas, pero recuerda bien, que la vieja es una sola. Hasta la hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera. Recuerda el arroz de goto, que ya me serví, el agua de las dinajas, donde yo bebí. Cuando estoy enfermo, me lloro y recuerdo, y toda la noche en el nuevo, a mi Dios, que a ti se venga bien, vieja. ¡Aguacuda!